Esta semana, como siempre, tendremos un tema que será de mucha bendición y por supuesto para su salud y para los de su familia. Estaremos hablando del síndrome metabólico. Es algo interesante y que usted necesita saber. Los espero el próximo martes aquí en OVM Radio a las 9 de la noche. No se lo puede perder. Los espero. Muchas gracias. Gracias.